¡Qué pasa, manes! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Sporting de Gijón y el Alcor con Gacobo con victoria 3-0 en lo que yo voy a decir que para mí fue el mejor partido de la temporada del Sporting, ojo, de largo o sea, la primera parte fue un espectáculo, la segunda evidentemente con el marcador ya a favor pues bueno, si te eches un poco para atrás y demás pero vamos, el partido fue increíble lo primero que os quiero decir, suscribíos si sois nuevos, dejad un buen like, eh porque el retorno del perdigón, el retorno de goles, de victorias, bueno, un espectáculo vamos a tocar ahora todos los temas, todos los palos voy a colgar aquí esto porque lo tengo en mano, vale, esto y la acreditación de la radio que la estuvimos liando pardísima en la 12, hoy se lió pardísima tenéis Insta Stories ahí en mi Instagram, que lo tenéis abajo en la descripción y demás y recordad que tenéis un sorteo activo para poder ganar un ratón gaming que os lo iba a enseñar, pero lo tengo allí, no me apetece ir a por él que es un Logitech G603 del Free del Chill in the House, vía Twitter, os dejo abajo el link al sorteo partido, ¿qué os puedo decir hoy del partido? pues básicamente la primera parte fue un escándalo, un 70% de posesión, 8 o 9 córners sacados nos anularon un gol de Carlos Castro, que no sé si fue en la primera o en la segunda por fuera de juego, que no sé quién tiró, hubo rechazo, llegó Carlos, tiró, hubo otro rechazo volvió a tirar y marcaba, nos lo anularon, pues nos da igual, ¿sabes por qué? porque ganamos 3-0, hoy no hay lloros, no hay lloros, no lloramos por el árbitro, ni mucho menos primera parte, lo de los córners que os quería comentar, sí que sacamos muchos pero bien sacaríamos uno, el gol de hecho llevo tau de una falta, que la saca muy bien Carmona, en verdad hay que deciros, los otros 5 o 6 córners igual lo saco mal, pero la falta se cola bien, y el gol lo dan en propia, hoy no pudimos analizarlo en la radio porque la tele que teníamos, o sea, estaba más pixelada que lo que viene siendo, no sé, tú veis una peli codificada de antaño en el plus, pues todavía se veía mejor que la tele esta, o sea que lamentable, pero bueno, el gol sí que hay en propia, en cualquier caso, luego tenemos el gol de Carmona, ¿vale? el golazo de Carmona, pero de ese gol yo quiero destacar la jugada de Carlos Castro, o sea, Carlos Castro hizo un jugadón, levantó la picola, se fue de dos, dijo, toma Carmona, voy a dártela, y Carmona cogió, dijo, espera, que tengo el balón aquí, ¿qué puedo hacer? pues pónetela en aquella escuadra, te la voy a poner en aquella escuadra para que la recojas a la vuelta, Kruk, y luego ya al final, Santos en el 80 y pico, ganando 2-0, coge, presiona el portero, haz que cometa un error, que la pierda y escorrao en la banda, saca un tiro, a la media vuelta que acaba en gol, o sea, un auténtico golazo, Santos, hijo, ¿qué me estás contando? vaya mirlo, de la alineación, portero, Marinho, no tuvo mucho trabajo, y aún así, una vez que llegaron a puerta, hizo un paradón increíble, brutal, Marinho, lateral derecho, Jordi Calavera, que desde aquí, si llega a ver esto, que bueno, si no ve bien, y si no, pues por lo menos queda en constancia, mucho ánimo, porque acabó lesionado, una lesión que no sé muy bien de qué sería, si sería muscular, o alguna rotura de alguna cosa por ahí, pero bueno, en cualquier caso, tuvo que ser sustituido, marchó un camilla, marchó con la, o sea, marchaba tapándose la cara, bastante jodido si veía el chaval, o sea, que esperemos que no sea nada, entró Juan Rodríguez, que cumplió, lo hizo genial, lo hizo muy bien, Álex Pérez y Barba hoy, pues muy bien también, no tuvieron mayores problemas, Álex Pérez incluso remató algunos córners y tal, así que es verdad que no fueron demasiado peligrosos, porque el portero de ellos, Casto, hizo, paráis, o sea, hizo alguna parada buena, vale, a Carlinos Castro, por ejemplo, hizo un paradón, abajo, una jugada de Carlos Castro, perfiló con la zurda, tiró abajo, hizo un paradón, pero es que luego hubo como dos, dos o tres ocasiones, tío, que, por ejemplo, una que cayó a Carmona, punto de penalti, tiró, pum, y justo estaba, o sea, justo fue, pum, el balón al portero, que en ocasiones clares, un remate de cabeza de no sé quién tal, pero que estaba muy bien situado, Casto, bueno, los centrales, bien, Barba y Álex, lateral izquierdo, Isma, hoy, Isma, hijo mío, hoy, hoy sí, hoy sí, hoy Isma era un puñal en aquella banda, Isma hoy, en banda izquierda, era un puñal, hubo una que, que entraba en diagonal después de, no sé si fuera del taconazo de Rubén, bueno, en cualquier caso, tuvo una que era para reventarla, tío, para reventarla y partirla, pero decidió buscar el pase y en cualquier caso, o sea, un partidazo de Isma López, hoy, brutal, medio centro, los Bergantinos y Sergio Álvarez, Sergio Álvarez, tengo miedo de que haya dado un 97% de pases bien, una eficacia hoy increíble, incrustándose entre los centrales él y Bergantinos para sacar la pelota, yo creo que eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, que lo dije en la radio, porque cuando el Sporting salía, abriense un poquitín, lo que era, Barba y Álex abriense, e incrustaba abajo Bergantinos o Sergio, y eso, de cara a él con el balón, permitía juego en paralelo, juego hacia delante y juego de cara para volver a cambiar, o sea, eso fue, pero yo creo que es que lo veías, porque veías cómo bajaban al sprint Bergantinos o Sergio a incrustarse, Sergio, partidazo, Bergantinos, un partidazo de la Virgen hoy, Bergantinos solo corre, Bergantinos solo fuera, hoy hizo un partidazo Bergantinos, chavales, de pivote, 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 cortar y pum, en corto, fácil, cortar y pum, en corto, cobertura, pum, Bergantinos, abajo, pum, Bergantinos, para mí hoy, uno de los mejores del partido, Bergantinos junto con Sergio, tío, Carmon en banda derecha, por decir banda derecha, porque ya sabéis que Carmon anda por donde sal de los cojones, en cualquier caso no lo hizo mal, porque él quiere lo todo, y lo único, eso, golazo brutal a la mismísima escuadra que la puso, pero que los corners, tío, yo que sé, macho, sacó 6 o 7 corners, no sé cuánto sacaría, porque lo repartían entre él y Rubén, y yo que sé, tío, pero pasados fueron 3 o 4, y otros 3 o 4 muy cerrados, o sea, que, pero bueno, en cualquier caso, no echamos de menos hoy, en esas ocasiones, que a lo mejor en otro partido dices tú, joder, eran los corners, lo que sea, hay que entrenar eso, o no sé, o mirar algo, porque no puede ser que vayan tan mal tantos corners, sacaos, y en banda izquierda Rubén García, chicos, que Rubén hijo, y otra vez, otra vez Rubén García, taconinos, pim, pam, desbordando, que jugador Rubén García, tiene una clase, macho, cuando quiere, tiene una clase de la virgen, y arriba Santos y Castro, o sea, Santos, 97% de intensidad continua, o sea, no hay que tengas, va, 100% de intensidad, bajo un 50, o subo un 60, bajo un 40, no, 97 estable, vale, el otro 3%, déjalo porque debes seguir corriendo por el vestuario, y Carlos Castro muy bien también, ayudando en segunda línea, llegando arriba, generando ocasiones, dio la asistencia al gol de Carmona, Carlos Castro me está encantando, me gusta mucho que Carlos Castro vuelva a estar ahí, que se encuentre a gusto, que tenga continuidad, porque, joder, Carlos Castro y de los nuestros, Carlos Castro y de aquí, de hecho, salió porque, si no me equivoco, la sustitución en parte fue forzada por un golpe que llevó, que, bueno, igual lo tocó un poco, y de los cambios, entró Moy, vale, estoy diciendo de Lopi, habla de Johnny, entró Moy, vale, entró Moy también ahí, que bueno, no tuvo mayor trascendencia, y debutó Johnny, perdigón de cangas de mi vida, madre mía, Johnny, madre mía, que nada más entrar, lo primero que hicieron fue clavar un bocata, que lo dijo en la red, dijo, joder, es que me clavaron un bocadillo, y ya estaba todo, yo de hecho me fijaba en la red, yo que lo voy a echar la mano, pues aquí, a la parte de arriba de la pierna izquierda, y dijo lo que fue que era un bocadillo, pero aún así, chavales, hizo alguna arrancada, se veía que quería balón, que intentaba encarar, que intentaba desbordar, que intentaba tirar caños, apoyarse, quería todos los balones para él, y de hecho hubo una jugada que sacó un latigazo, que si no había por casto, sería uno de los goles de la jornada, vale, así te lo digo, sería uno de los goles de la jornada. Johnny, perdigón de cangas, el estadio se cayó, o sea, brutal, unas observaciones increíbles, tanto los sustituidos como los que entraban con Johnny, la gente se volvía loca, ya cuando salió a calentar, veías a la peña por la banda volviéndose, pero Johnny aplaudiendo, bueno, es una locura increíble, tíos, una locura increíble, esperemos que Johnny se adapte lo más rápido posible, que pille la forma, que pille continuidad, pum, 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 porque podemos tener unos puñales en banda. Con Rubén y con Johnny, tíos, que telita, telita. Y no sé qué más deciros, chicos, así del partido, bueno, muchísimas gracias a toda la peña, que fue antes del partido, a donde la puerta de prensa, que se petó ahí un poco el tema, y a la salida, que venga, si ya estáis ahí fuera, donde la zona de la boutique un poco antes, y ahí nos hicimos muchísimas fotos con unos cuantos chavales y demás, o sea que espero que me les mandéis por Twitter, por Instagram, que me etiquetéis y todo eso. Y nada, yo me despido, chicos, tres puntazos, debut a Johnny, sensaciones buenas, este y el Sporting, este y mi equipo, este y el equipo que queremos todos, un equipo que domine los partidos en casa, que los solucione, que no pasemos a purones, y nos vamos a Lugo, nos vamos a Lugo, toda la mareona para Lugo. Por cierto, mañana, Sporting B, a las 12, todo el mundo, mañana el molinón lleno a las 12, ¿vale? Queremos un molinón a reventar Sporting B, mirández, nos jugamos el primer puesto en segunda B, quiero que vayamos ahí, yo voy a ir, a las 12 voy a estar allí, o sea que si vais por ahí, puede ser que me veáis ahí, pim, pam, del free in the house. Y nada, chicos, muy contento, voy a ver ahora si edito esto rápido, si ceno, y me pido a tomar un garimbo más feliz que una perdiz. Quiero vuestros comentarios abajo, si veis que algo se me olvidó, si veis que algo dejé en el tintero, lo analizamos abajo, like por este Sporting, like por el perdigón, y like porque este equipo está muy vivo, chavales, si seguimos así, si seguimos esta dinámica, si seguimos jugando con esta intensidad y con estas ideas clares, este Sporting está muy vivo. Empezamos la segunda vuelta, primer partido de la segunda vuelta, más tres. Listo. Chao.